Para conmemorar el 60 aniversario del sufragio de las mujeres en México, la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, el Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional de las Mujeres, así como las organizaciones, convocaron al foro Iniciativa 6x60 hacia una agenda para la igualdad política, que se desarrollará este jueves 6 de junio en la Cámara de Senadores. Durante la inauguración, la senadora Diva Gastelum pidió que los acuerdos no se queden en palabras o letra muerta, sino que realmente generen resultados tangibles. Que esperemos no sea solamente visibilizar un tema, sino alcanzar resultados que estamos esperando. Por su parte, el coordinador de los senadores del PRD aseguró que la equidad de género no se resolverá como un asunto de leyes, sino de valores y cultura. La igualdad cultural, tan difícil de transitar, porque no es un asunto de leyes, es un asunto de tradiciones, es un asunto de costumbres, es un asunto que va más allá de la obligación impuesta por una norma legal y la igualdad económica. De acuerdo a la información estadística oficial disponible, las mujeres representan hoy poco más del 50% del padrón electoral y constituyen poco más del 51% de los votantes que efectivamente acuden a las urnas a emitir su voto, pero solo ocupan alrededor del 4% de todos los puestos de elección popular del país. Héctor Juárez, para Noticiero Nuestra Visión.